Son casi 200.000 salvadoreños los beneficiados con el estatus de protección temporal en Estados Unidos, quienes también tienen hasta el 2019 para abandonar el país o buscar otro estatus legal de permanencia en la nación norteamericana. La Cancillería salvadoreña ha emprendido cabildeos para buscar que sus con nacionales alcancen un estatus permanente desde antes que se anunciara el fin del TPS. La propuesta concreta es que a través de un procedimiento se le brinde la residencia a estos compatriotas que han vivido y trabajado aquí por más de 16 años con un permiso legal del gobierno de los Estados Unidos. Ya hay un antecedente. En los 90 del siglo pasado se dio la ley Nacara, que fue una ley que precisamente ofreció una solución para pasar del TPS a una residencia a ciudadanos nicaragüenses, a algunos salvadoreños y de otras nacionalidades que lograron de esa manera pasar del TPS que había expirado en aquellos tiempos a una residencia. Según el Canciller Martínez, paralelamente a este cabildeo con legisladores estadounidenses, su país está brindando servicios de asesoría legal a los salvadoreños que la requieran, remarcando que en el último mes y medio han apoyado en temas migratorios a más de 5.000 salvadoreños. Además, el país tiene acuerdos de trabajo temporal con otras naciones, como Qatar. Tenemos acuerdos de trabajo temporal con varios países, lo hemos tenido en otros tiempos con Canadá, por ejemplo. Se ha negociado ese acuerdo con Qatar, que no es un acuerdo específico para los compatriotas beneficiarios del TPS, sino que es un acuerdo que garantiza los derechos laborales para cualquier salvadoreño que quiera ir a trabajar a Qatar o a otro país con el que tengamos acuerdo de trabajo temporal. El jefe de la diplomacia salvadoreña también se refirió al tema de las remesas que sus compatriotas envían al Salvador y el impacto que tendría una interrupción de estos envíos. Hemos estado haciendo varios análisis sobre el impacto de una posible disminución de las remesas. Los salvadoreños, al igual que los nicaragüenses y los haitianos, perdieron el TPS por decisión del gobierno de Estados Unidos. Muchos de estos beneficiarios han afirmado que no pueden regresar a El Salvador y esperan que la legislación estadounidense les apoye para permanecer de manera permanente en la nación norteamericana.